Hola amigos, bienvenidos a Peruvian Army 200 Hoy les traigo excelentes noticias para nuestro país Y antes de empezar, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos Y empezamos Sima Perú resolverá en noviembre la contratación del astillero ganador Para construir el buque multirol, o sea la fragata, una OPBV y dos buques logísticos Y es así que el Servicio Industrial de la Marina Sima ha publicado la base administrativa y los requerimientos RTM Del proceso de contratación de un astillero coproductor para la entrega de los diseños Materiales, equipos, asesoría y asistencia técnica Para la construcción de un buque multirol y me refiero a una fragata También la patrullera oceánica tipo OPBV y dos unidades auxiliares de transporte logístico Para la MGP que se cifra en unos 433,7 millones de dólares El astillero también coproductor participará Punto de vital importancia en la construcción naval Que se le encargue posteriormente en el mediano y largo plazo Contribuyendo con el desarrollo de la industria naval y Conexa En cuanto a las construcciones navales previstas según el programa de mejoramiento De la capacidad operacional de la fuerza de superficie Prevé la construcción de seis multirol de entre 2.900 a 4.500 toneladas Que reemplazará paulativamente a nuestras fragatas misileras clase Lupo Y para eso la construcción de la primera unidad Que estará a cargo de los astilleros de SIEMA Perú En el Callao debería iniciarse a fines de este año Debiendo ser comisionado ya para el año 2028 En cuanto al programa de recuperación de la capacidad Para realizar operaciones guardacosta De superficie prolongadas en el dominio marítimo Y operaciones de búsqueda y rescate En el área SAR Estaría orientado a la construcción en los astilleros de nuestro país De tres patrulleros oceánicos de tipo OPBV De entre 1.500 a 1.200 toneladas Y operarán a órdenes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas Y CAPI realizando misiones de control y vigilancia Patrullaje e interdicción Así como búsqueda y rescate entre las millas 100 y 200 del mar territorial peruano Denominado nuestro mar de Grau Una área de 166.307,4 millas Que en funciones de búsqueda y rescate En este marco de la normativa Organización Marítima Internacional Se extienda a la milla 3000 También tenemos el programa de ampliación De la capacidad de abastecimiento logístico Por vía marítima en el litoral peruano Que comprende la construcción de cuatro Buques auxiliarias de transporte logístico Aparentemente de unas 500 toneladas Que permitan afrontar de manera muy eficaz Desastres naturales Y trasladar apoyo a poblaciones costeras También se construirían en los astilleros de cima Chimbote En cuanto a los astilleros Tienen hasta el próximo 8 de noviembre Para presentar sus propuestas técnicos económicas Para evaluación y clasificación Fase que se realizaría entre el 9 y 17 de noviembre Y la designación del astillero ganador Será el 20 de noviembre Tras lo cual se iniciarían los procedimientos administrativos Estimados en el contrato Que se ha suscrito antes de finalizar este año 2023 En cuanto a la lista de los candidatos preseleccionados Hasta el momento estarían invitados A participar el astillero Black Coat International Reino Unido Bae System También de Reino Unido El DSME de Corea del Sur Daewon Shepulve DSME de Corea del Sur Damen de Países Bajos Fincantieri Italia Hyundai Heavy Industry También Corea del Sur Naval Group Francia Navantia España NBL Alemania SK Corea del Sur Y Tyson Crew De Alemania El programa de construcciones navales Es consecuencia directa de la creación De la mesa ejecutiva Para la implementación De la reforma de la industria nacional A través del fortalecimiento De la industria naval Del Perú Y es así Que se promueve la industria de defensa Invirtiendo En las construcciones navales Para fortalecer El desarrollo De la industria local Y atraer inversión privada Así como aliados industriales De orden global A nuestro país Todo esto gracias a iniciativa La Marina de Guerra Prevé la construcción En los próximos años De al menos 23 naves 6 buques multirol Fragatas 3 patrulleras oceánicas O BBV 4 patrulleras marítimas Clase Río Pativilca 4 buques auxiliares Del litoral Y 4 submarinos De entre 1200 toneladas Sin olvidar 2 buques petroleros De 40 mil toneladas Las construcciones navales Que darán un gran impulso A la industria De defensa nacional Generará No menos de 4 mil puestos De trabajo Beneficiando Además De manera indirecta A un importante Número de pequeñas Y medianas Empresas Y permitirá Que Sima Modernice Tanto sus equipos Y sus procesos De construcción De alto bordo Capacitar A su personal Y adquirir Mediante La transferencia Tecnológica Nuevas capacidades Y es de ahí La necesidad De buscar Un gran socio Y astillero Global Además Se prevé Que las construcciones Navales Incentiven A los gobiernos Regionales De nuestro país Donde se ubican Los astilleros De Sima A invertir Sus vastos recursos En la formación Capacitación Del personal técnico Al momento Uno de los más Interesados Sería el gobierno Regional de Ancash Donde se ubica Los astilleros De Sima Chimbote Es muy grato Saber Que ya hay Una fecha Definitiva En noviembre Por parte de Sima Y la Marina De Guerra Del Perú En poder Concretarse De una vez Al astillero Ganador Un tema Muy importante Y tras la licitación Hay varias Empresas Importantes Del sector De construcción Naval Entre ellas Corea del Sur Inglaterra Navantia Naval Group Entre otros Y este medio Da más fe A la Marina De Guerra En sus proyecciones Es una de las ramas Que más profesionalismo Tiene Y que llega a cumplir Y concretarse A la fecha Expectante Y bueno amigos Ustedes que opinan De este video Y no se olviden Comentar Suscribirse Y apoyarnos Y me despido ¡Gracias!